¡Gloria a ti, Señor Jesús! Estábamos en medio de una terrible tormenta durante el invierno, cuando yo todavía era seminarista en el estado de Michigan, donde pasa muchas veces muchas tormentas de muchísima nieve, y cayó bien mucha nieve. Y el papá de esa familia a la que yo acudí se fue a trabajar en la mañana antes de que se le levantaran los niños para ir a la escuela, y se fue a trabajar, pero no llegó al trabajo porque no podía por tanta nieve que cayó, y se regresó a la casa y se puso a quitar la nieve con la máquina, sin darse cuenta de que uno de sus hijos, un niño de cuatro años, se salió de la casa. Y él entró a su troca y dio para atrás en la troca y machucó a su niño de cuatro años. Solo dijo él que podía sentir cuando la troca estaba machucando los huesos de su niño de cuatro años. Y en esa situación entro yo a esa casa. ¿Se imaginan ustedes la desesperación de esa familia que acaban de pasar una tragedia horrible? Un accidente horrible, donde el papá mató a su niño de cuatro años y entro yo a esa casa. Y los llantos, los gritos se podían escuchar hasta para afuera. Y la mamá de ese niño llega conmigo, se echa en mis hombros y me agarra y dice ¿Por qué padre? ¿Por qué yo estaba vestido con el alzacuello clerical y ella creía que yo era sacerdote? Y me decía, ¿Por qué padre? ¿Por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué Dios me quitó mi hijo? ¿Por qué? Y hoy en ese tiempo estaba recién comenzando y me entró una desesperación también. Y no sabía yo qué decir, solo también me salían las lágrimas. Y le dije, lo único que sé yo hacer bien, siendo honesto, le dije, yo no sé, yo no tengo respuesta para esto. Yo no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué te pasó esto, no sé, bien desesperado yo. Y en eso entra la abuela. Y dice, está bien padre, no tienes que darnos respuestas, no tienes que decir nada. El simple hecho de que viniste, eso es lo que cuenta, que estás aquí con nosotros. No que nos vas a dar respuestas, sino que estás aquí compartiendo el dolor con nosotros. Y ese es el Dios que celebramos nosotros. Cada vez que nos reunimos en la misa, que no es un Dios que nos viene a arreglar todos los problemas o quitarnos de los problemas, sino el Dios que se llama Emanuel, Dios con nosotros. No un Dios que nos arregla, sino un Dios que se hace presente en la vida de nosotros. La presencia, toda la misa, se trata de celebrar la presencia de Dios en la vida de nosotros, que hasta se baja del cielo para compartir nuestra existencia humana. Tanto nos ama Dios. Yo no sé por qué pasan las cosas. No sé por qué Dios permite que pasan las tragedias. No sé por qué Dios permite un virus. Pero ese Dios sí vino y viene a acompañarnos y está con nosotros. Y eso nos debe de bastar. Eso nos debe de llenar. Eso debe de ser suficiente. Nosotros somos como los discípulos en medio de la tormenta. Están en la barca y hay mucha tormenta. Es una tormenta horrible, como esa tormenta donde cayó tanta nieve. Y están en la barca y el viento está dándole a la barca, ¿no? Y la barca se está llenando con agua. Y ellos se sienten que se van a hundir, que se va a acabar su vida por esa tormenta que está pasando. ¿Y qué está haciendo Jesús en la barca? Está dormido. Y Pedro lo despierta y dice que no ves que nos estamos hundiendo, que nos estamos muriendo nosotros. Que no ves lo que nos está pasando, que no te importa. Y eso mismo nos podemos estar diciendo nosotros. ¿Dónde estás Dios cuando nos están pasando las tormentas, los problemas, los sufrimientos? ¿Dónde estás Dios ahorita en medio del coronavirus? ¿Dónde estás? ¿Y qué dijo Jesús a Pedro? Lo mismo que nos quiere decir a todos nosotros. Tú, hombre de poca fe, le dijo. ¿Por qué no era suficiente que yo estoy aquí en la barca contigo? ¿Por qué no te basta que yo estoy aquí en la barca contigo? ¿Por qué quieres que te solucione todo? Mientras que la solución soy yo. La solución ya la tienes para todos tus problemas. Y la solución soy yo que estoy en la barca contigo. Yo comparto la vida contigo. Estoy contigo y nunca te voy a dejar hasta el fin del mundo. Esas son las últimas palabras del Evangelio que dijo Cristo. Llega aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Puedan pasar tormentas, terremotos, tsunamis, virus, lo que sea. No, pero Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Y no va a dejar que algo nos pase. Esa es la fe que ocupamos. Lo mismo que le dijo a Pedro, nos está diciendo a todos nosotros. Hombres de poca fe, que no te vas a que yo estoy aquí contigo. ¿Qué quieres? ¿Solución? La solución, la solución la tienes. Dios, Dios, no nos da respuestas fáciles. No nos da respuestas. Dios nos da a su hijo. Dios, Dios, no te da una respuesta. Te da su hijo, Jesucristo, que está contigo ahorita. Esa es la respuesta perfecta. ¿Qué más quieres? ¿Qué más ocupas? Y cuando ella me dijo, Padre, en esa casa, no tienes que darnos respuestas. Es cuando me calmé. Y podía yo decir lo que les quiero decir ahorita. Vamos a orar. Vamos a orar. Oremos. Para llenarnos con la presencia. Vamos a decir. Lo que ocupamos y Dios sabe ya. Vamos a orar. No sabía yo qué decir. Porque, ¿qué puedes decir? ¿Qué se puede decir cuando hay situaciones así? Es cuando voy a visitar a un enfermo. Y hay muchos sacerdotes que ahí llegan, ¿no? Y tienen que enfocarse en que digan todas las oraciones. Todo, todo, todo. Y el pobre enfermo muriéndose y ellos no... Y yo no más digo lo necesario. Porque cuando yo voy a salir de ese cuarto del hospital, ¿saben qué va a decir la familia y el enfermo? No las palabras que yo les dije. Sino, ¿saben qué van a decir? Vino el Padre. El Padre vino. Estuvo aquí. Se dio el tiempo. Es exactamente de lo que se acuerda esa familia. Tengo contacto con ellos hasta hoy en día. Después de ya 13 años. Y ellos no se acuerdan de lo que dije porque yo no dije nada. Pero se acuerdan que ahí estuve yo con ellos en ese momento difícil. Y eso es lo que nos tenemos que acordar nosotros. Hay que ser honestos. Yo no sé por qué sucedió esto. Y yo no sé por qué sucedió esto de lo que estamos pasando ahorita con el coronavirus. No sabemos. Y miren ustedes. Esto es lo que hace Jesús hoy también. en este evangelio que acabamos de escuchar. No proporciona respuestas sobre por qué murió Lázaro cuando María y Marta en su propia frustración gritan si hubieras estado aquí esto no le habría pasado a nuestro hermano si solo tú hubieras estado aquí. le dicen ¿Por qué no estabas aquí? Jesús no dice nada solo que hace llora de hecho dice la Biblia que chilló Jesús chilló no he wept esa es la palabra en español gasten su inglés Jesus wept and Jesus wept ¿no? Saquen su inglés a pasear un poquito porque me falta para explicarles Jesús chilló mientras chilló Jesús con María y Marta también Él está chillando ahorita en el cielo con todos nosotros porque Él no es el Dios que nos arregla las cosas sino que nos acompaña el Dios de nosotros no es el Dios reparador sino el Dios que es presencia nosotros nosotros decimos no voy a superar esto y estoy muy enojado contigo decimos a Dios cuando nos pasan tragedias o problemas estoy tan enojado contigo por permitir que esto suceda hay que ser honestos ¿no es esto que decimos muchos nosotros ahorita? ¿por qué me pasó eso que me descansaron del trabajo? ¿cómo voy a superar esto que está rodeándome? ¿y Jesús qué hace? llora llora él llora por este mundo roto su corazón se está rompiendo le enviaron un mensaje a Jesús para que viniera como escucharon ustedes en el Evangelio pero él no llegó a tiempo y ahora le dicen a Jesús Señor si hubieras estado aquí en otras palabras ¿por qué no viniste y arreglaste eso? ¿cómo pudiste dejar que sucediera esto? ¿cómo podrías permitir que ocurriera esta pandemia de coronavirus o cualquier problema que yo tenga mi cáncer mi enfermedad ¿cómo pudieras permitir que se me rompió mi matrimonio o semejante problema con mis hijos? ¿cómo? ¿cómo permitiste que mi hijo quedó en drogadicción o cayó en la cárcel? ¿cómo permitiste que cayó en la depresión o en otra enfermedad? ¿por qué permitiste esto? ¿ah? y ¿qué dice Jesús? se queda callado no contesta llora porque Dios es diferente la respuesta de Dios no es nuestra respuesta humana Dios no responde como nosotros respondemos Dios responde a la manera de Dios así como actúa Dios no actuamos nosotros seres humanos pecadores entonces Dios no nos da una respuesta sino que nos da su hijo esa es la respuesta de Dios y Jesús es la respuesta de todo sólo Jesús cuando estamos llorando ahí está Jesús Él es la respuesta porque Él es nuestra fe lo que nos hace que podamos nosotros relajarnos esa es la definición de la fe el poder de poder relajarme ¿no? el poder de poder relajarme de calmarme Él me calma Él es mi respuesta el demonio no tiene fe el demonio cree el demonio cree todos ustedes me están guachando ahorita porque creen ¿verdad? no tienen creen en en Dios en en Jesucristo en la Virgen María en la Palabra de Dios en todo esto ¿no? ¿y qué? ¿qué quieres? ¿una galleta? ¿no? ¿qué quieres? ¿de qué crees? también el demonio cree ¿y qué? nosotros nosotros estamos llamados a tener fe lo que no tiene el demonio porque el demonio no confía en Dios nosotros estamos llamados a tener confianza Jesús en ti confío ¿ah? la fe nos lleva a tener confianza las creencias cualquiera las pueda tener hay mucha gente que tiene muchas creencias ¿y de qué les sirve? viven igual de deprimidos de ansiosos ¿no? no se sonríen ¿no? traen cara de vinagre ¿no? traen cara de funeral más bien muchos hasta traen cara de pedo por miedo de echárselo ¿qué va a decir la gente? ¿qué digan? siempre dicen ¿y qué? quítense esas caras sonríen la vida es bonita Dios está con nosotros si tenemos problemas ¿y qué tiene? ¿ah? no sean como las que vienen cada rato conmigo padre yo sufro yo sufro padre yo sufro bienvenida al club Chabela todos sufrimos todos ¿y qué? ¿nos vamos a hundir en eso o levantar la cabeza porque la vida es bonita la respuesta ya la tenemos y la respuesta es Jesucristo ahí en esa casa con esa familia donde yo me encontraba Jesús estaba ahí con nosotros llorando con nosotros también está contigo no estás solo Dios está contigo ahí en tu dolor en tu frustración en tu depresión en tu desesperación en tus problemas en tu sufrimiento Dios está contigo ¿dónde está la sonrisa? ¿ah? quítate esa cara perfúmate en estos días ¿cuántos de ustedes en estos días donde están encerrados no se han bañado? llevan puestos los mismos calzones es por cinco días ¿lo estás haciendo por otra gente? ¿o lo estás haciendo por ti? y por Dios levántate el ánimo ¿no? bañate perfúmate ponte el desodorante para que no te chile el ardía ¿no? todavía hay agua la vida es bella aunque enfrente de la tele ¿no? donde donde estás arréglate ponte bonita ponte bello como yo hoy yo me bañé me hice mi baño ¿no? semanal aunque no lo ocupaba me lo eché pensando en en que ustedes me están viendo no no tanto porque eso me hace sentir bien verme bello ¿no? porque yo soy bello que Dios me hizo y Dios está conmigo y está contigo también Dios con nosotros y nadie puede estar en contra de nosotros miren ustedes María y Marta veamos estas dos mujeres que viven en el mundo de un hombre hace dos mil años era una sociedad mucho más peor que ahorita para las mujeres que ahorita no están bien tampoco por tanta explotación de las mujeres de cómo tratamos nosotros a las mujeres como que si fueran un sujeto fíjense nomás en cómo se promueve el aborto y la responsabilidad toda la dejan a la mujer y el hombre que cuántos cuántas mujeres dañadas seguimos nosotros abusando tanto a las mujeres hoy en día con la pornografía con el aborto seguimos abusando y hace dos mil años era hasta peor porque una mujer no podía salir adelante sin un hombre en ese entonces hoy en día sí pueden sí pueden y tantas de ustedes que piensan que no pueden tú no tienes que someterse al abuso nadie tiene derecho de abusar de ti mándalo a china con el coronavirus si te está haciendo cosas o engañándote no te dejes nadie tiene ningún derecho de abusar de ti no se dejen y ellas dos estaban en una sociedad donde una mujer que se quedó sin hombre como hoy en día en los países de los árabes ustedes saben no que la mujer hasta no puede manejar nada en esos países y los venden y si una niña es encontrada hacer algo en contra de sus papás la queman viva pues de esa misma sociedad viene esta gente no y Marta y María sin el hermano Lázaro que se les murió tenían dos opciones en esa sociedad una era ser prostituta y otra era y otra era ser mendigas en la calle mendigando dinero porque se quedaron sin hombre se imaginan ustedes la ansiedad en ellas como vamos a salir nosotros adelante que haremos ahorita vamos a morirnos no porque no queremos ser prostitutas vamos a terminar muertas este será el final de nuestra vida suena familiar eso te suena esto cuánta gente hoy en día está diciendo lo mismo nos vamos a morir el coronavirus y el pánico qué va a pasar cómo nos vamos a recuperar de esta tragedia de este desastre y qué pasa viene viene jesús viene jesús lo que él está haciendo ahorita en esta santanza viene jesús como vino a la vida de ellos de ellas dos en medio de su desesperación y qué les dijo Lázaro no está muerto ellas pensaron que ya después de cuatro días en el sepulcro que ya no había esperanza por eso le dicen no le dicen maestro señor él ya lleva cuatro días ya eso no tiene remedio lo mismo que mucha gente está diciendo ahorita no qué dijeron a jesús hasta apesta y esta situación es bien apestosa bien hedionda la que estamos pasando ahorita apesta huele y muchos nos sentimos igual sin esperanza pero viene jesús la esperanza y jesús no piensa como ellas jesús piensa como dios porque él es dios nosotros pensamos en formas humanas en términos humanos pero jesús piensa en términos de dios que este no es el fin el coronavirus no es el fin el problema que traes no es el fin tuyo porque dios tiene la última palabra no es el final lo venceremos lo venceremos si se puede si se puede y después vamos a gritar como hemos gritado antes porque ya has pasado por muchos problemas muchas tragedias en este en esta vida no y que saliste adelante o no claro y ahora que vas a andar gritando conmigo si si se puede y antes después de que ya venciste el problema que gritabas si se pudo si se pudo esa es la actitud esa es la actitud que se ocupa si se puede y después gritamos nosotros si se pudo si se pudo si se pudo esa es la raza esa es mi raza no mi gente bella saldremos más gloriosos y más victoriosos nosotros el mismo Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos y nos sacará de esta situación también que parece mortal así como nos declara mira que dice yo soy la resurrección y la vida dice el Señor yo soy la resurrección y la vida dice el Señor la muerte no tiene la última palabra así como resucitó a Lázaro de entre los muertos nos viene a resucitar a nosotros de una situación horrible Dios está a cargo y Dios hace todas las cosas nuevas y Dios hará que esta horrible situación también sea nueva renovada que le dijo a Lázaro Lázaro salte de ese sepulcro salte le dijo y lo mismo nos está diciendo a nosotros salte de la cueva en la que te encuentras salte de la depresión de la ansiedad salte de ahí salte de la adicción ponte bonito por eso te tienes que bañar y perfumar salte de donde estás no porque la muerte no tiene la última palabra de lo que sucedió a Lázaro y aquellos de nosotros que pensamos que estamos atados por la muerte no lo estamos que dice Jesús yo te levantaré como levanté a Lázaro la vida se lleva donde la muerte parece no que ganó y la vida llega y quien es esa vida que llegó a ese sepulcro Jesús él llegó y él quiere llegar al sepulcro donde nos encontramos nosotros y sacarnos de ahí el dolor es vencido por el amor de Dios Jesús está en tu negocio Jesús está en tu casa en tu familia en tu matrimonio él está dentro de ti por el poder del Espíritu Santo y él está obrando está obrando a dar vida a lo que parece ser muerto él está obrando ahorita mismo así que que dijo Jesús a las dos a Marta y María y a los otros que estaban ahí que ya pensaron que no tiene remedio que les dijo quiten la piedra quiten la piedra dijo Jesús quiere venir ahora mismo y desatar a ti también por eso dijo desátenlo y denle de comer no desat desátate te dice desata a los que están a tu casa con tu buena actitud dales de comer a lo mejor esa es la oportunidad de dejar de alimentar a tu familia y jack in the box de hacer tortillas a mano no del guerrero de la misión de cocinar eso de ir al costco y de agarrar el pollo de 4 99 no es cocinar para tu familia sabes cuánto sodio tiene ese cuánta sal tiene ese pollo hazles un pollo casero o ya se te olvidó no no ya 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 son muy muy gabachos ya se les olvidó ya ven todo Dios permite para recapacitar todo permite Dios Jesús Jesús quiere venir ahora mismo y desatarnos de lo que nos mantiene atado para que no permanezcamos nosotros en la tumba en la oscuridad en el miedo en la depresión en la ansiedad en la preocupación para que no permanezcas en la tumba de pensar que no tienes salida que no andes desesperado porque tú igual que Lázaro Lázaro era quien era el mejor amigo de Jesucristo yo soy el mejor amigo de Jesucristo él es mi mejor amigo y tú también tienes a Jesús como tu mejor amigo y si no lo tienes invítalo ahora mismo para que sea tu mejor amigo ¿no? o quien es tu mejor amigo ¿ah? el mundo José Cuervo o Don Julio o la señora Michelada o la mota o el casino que tanto muchos de ustedes extrañan ahorita para ir a poner lo que no tienen ¿quién es tu mejor amigo? el mío es Jesucristo y así como vino ese mejor amigo a la vida de Lázaro su amigo viene a la vida de nosotros él quiere desatarnos a todos y cada uno de nosotros para sacarnos de la tumba y nos dice lo mismo que le dijo a su mejor amigo a nosotros que somos mejores amigos con Jesucristo salte de ahí salte dice Jesús deja la tumba no permitas que esa tumba te controle que tu tristeza te controle no permitas que tu dolor te controle no permitas que tu miedo te controle porque ¿quién tiene el control? Jesús Dios tiene el control y Jesús nos está llamando ¿qué nos está diciendo? ven a mí vuelve a la vida mientras nosotros pensamos que estamos controlados por este coronavirus y estamos confrontando nuestra ansiedad nuestro miedo la enfermedad tenemos que recordarnos que al Jesús a nuestro mejor amigo Jesús que ahí está él con nosotros encima de la tumba donde nos encontramos y nos dice lo mismo salte de ahí salte y viva si tu matrimonio se siente muerto Jesús te quiere traer la vida si tu vida de adentro por la depresión o la ansiedad se siente vacía Jesús te quiere devolver la vida la quiere devolver a tu casa la quiere devolver a tus hijos él si tu adicción te está matando Jesús está ahí para desatarte para dejarte libre él está ahí liberándonos si alguien en que confiaste te ha traicionado dice Jesús ven a mí y yo nunca te voy a traicionar además de eso te voy a dar un corazón donde vas a poder perdonar a esa persona ven a la vida tenemos nosotros un Dios que sabe cómo se siente una situación desesperada y que nos está diciendo en este momento ven para mí para que yo te pueda desatar para que puedas ir y desatar a los demás un ciego no puede guiar a otro ciego quieres ayudar a tus familiares a tu matrimonio quieres ayudar a tu viejo quieres ayudar a tu gorda la quieres ayudar quieres ayudar a tus hijos acércate a Jesús y cuando él te desate a ti vas a poder desatar a los demás en tu casa una persona deprimida que trae depresión no cuando andes todo que estás pudriendo la vida no solo la tuya sino de los demás déjate liberar por Jesús de la tumba en que te encuentras con su esperanza con su amor y cuando tú la recibes el amor la paz la esperanza vas a poder ofrecerla para los demás permite permíteme dice Jesús desatarte para que desates a los demás de los temores que experimentan de la desesperación de vivir una vida sin propósito sal 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 porque yo te espero sal sal porque te espero y donde estoy yo está la vida y la vida en abundancia amén les voy a dar una bendición especial el señor esté con ustedes bendice señor a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir por jesucristo nuestro señor reciban esta bendición para ustedes y sus familias el señor esté con ustedes que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre todos ustedes hoy y para siempre la misa ha terminado vayamos en paz y Gracias por ver el video.